muy bien vamos a explicar la primera escala básica en este caso se trata de la escala de do mayor para un acordeón de sol la escala de si bemol para acordeón de fa y la escala de la mayor para acordeón de mi entonces antes de eso vamos a ver un poco de la posición aquí la posición es poner este dedo pulgar aquí en el diapasón muy bien esto nos va a servir de guía no vamos a tocar con el dedo separado vamos a ponerlo aquí muy bien y vamos a numerar los dedos de esta manera 1 2 3 4 y 5 desde el pulgar hasta el meñique entonces yo voy a ir indicando los dedos para ir tocando los botones correspondientes y esta escala toda es abriendo entonces empiezo 4 en do re do 3 aquí en medio y mi con dedo 2 do re mi ok otra vez do re mi luego el fa aquí en medio con 3 el sol con 2 así do re mi fa sol ok luego el la hasta aquí hasta este botón con dedo 4 el si en medio con dedo 3 y el do aquí con dedo 5 ok o sea siempre el dedo pegado aquí como guía entonces la hago completa y queda do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do entonces lo que se conoce como una octava si ahorita no le hagan mucho caso aquí al diagrama la segunda parte esa sería la segunda octava ahorita estamos tocando solo una octava si en la en la parte final y en el último vídeo vamos a ver cómo tocar en dos octavas para acordeón de fa sería si bemol no los voy a tocar solo los voy a ir indicando aquí en el diagrama y aquí mostrándolos no entonces sería si bemol do re mi bemol fa sol la y si bemol y de regreso la sol fa mi bemol re do si bemol de acuerdo esas son las notas entonces de la escala de si bemol para un acordeón de fa y para acordeón de mi sería escala de la la si do sostenido re mi fa sostenido sol sostenido y la y regreso sol sostenido sol sostenido fa sostenido mi re do sostenido si y la entonces dependiendo de la acordeón que ustedes tengan será la escala que van a sonar pero recuerden siempre hacerla de esta manera gobierno de méxico y